Agárrate porque la tierra se cimbrará con el poderío de pura bestia de reparo Tlaxiaco, Oaxaca será testigo de un evento espectacular Este 27 de octubre en el recinto ferial En el recinto ferial de Tlaxiaco A partir de las 5 de la tarde Prepara las botas y el sombrero, compa Porque se viene el cierre de feria, no el 2019 Llega impactando pura bestia fina de Rancho La Misión Los toros bárbaros de Rancho La Misión de Hugo Figueroa De Hugo Figueroa Hugo Figueroa Y su Rancho La Misión de Puro Julián Tla Guerrero Desde Julián Tla Guerrero Rancho La Misión Porque la leyenda continúa, compa Haciéndoles frente a puros jinetes chingones Aves de Hierro de la Aguilita de Sepayautla En la Monta Estelar, la sensación Un Torazo El Chespirito El Chespirito Además dos retos de alto riesgo La Bestia de Reparo Torazo el Olímpico Contra Zorrita de Cubitán Y el Toro Rabioso contra el Cejas de Buenavista Narrando Eric Chavez Pariente Y calentando el ruido cuatro toroazos de Rancho Don Cheo Rancho Don Cheo Narrando Dani García Abriendo este super evento El espectáculo de traquetín no podía faltar La actuación especial de los payachoques Y el show de Torigol Y en la música Grupo Feroz de Tierra de Nubes Grupo Feroz de Tierra de Nubes Grupo Feroz En los tamborazos, piedras negras y sonidos armí Evento familiar, buena seguridad y totalmente enlonado Preventa de boletos 150, taquilla 200 Los niños menores de 12 entran gratis Boletos en zapatiendas, carnes del campo y pastelería flor A este evento yo no falto compa Domingo 27 de Octubre Tlaxiaco, Oaxaca 5 de la tarde Arrasarán con todos los toros bárbaros de Rancho La Misión